¿Qué tal amigos? Mi nombre es Brian y el día de hoy estamos en Yecapixla. Antes de comenzar les voy a decir cómo llegar para que no les pase como a mí que me perdí un poco. Si salen desde la Ciudad de México como yo, tienen que salir por la carretera rumbo a Puebla, de ahí tienen que tomar la desviación a la carretera Chalco-Cuautla y siguen la carretera hasta el cruce que los llevará directo a Yecapixla. Tardarán aproximadamente una hora con 40 minutos. Ahorita ya estamos caminando por afuera del mercado, es como un pequeño tianguis típico de cualquier parte, de cualquier pueblo y pues vamos a entrar, este es el mercado, se los presento. Lo más típico que de aquí es la cecina. Ahorita vengo con mis padres, vinimos en auto, pero pues ya los perdí un poco porque me salí a grabar rápidamente. Pero vean más o menos, en todos lados venden cecina. Y bueno aquí lo curioso es que mientras estás comprando, te pueden regalar un taco, un taquito de carne, con cecina, en lo que compras para convencerte, entonces está súper súper bien, súper bien. Bueno ahorita ya tenemos hambre, ya pedimos todo esto, ya pedimos un refresco si tenemos nuestra cecina. ¿Cuánto costó? Te cobran el kilo dos ochenta, te dan tortillas, te dan esto, y nosotros pedimos un campechario que te dan enchilada y longaneja. Y pues ahí esta señora esta de alcohólica, por su victoria. De alcohólica como siempre. Pero pues está bueno, cualquier opción es buena para comer aquí, nosotros ya teníamos hambre. Y pues elegimos este lugar, nos convencieron. Y pues vamos a comer. Ahorita afuera del mercado, encontramos varias artesanías, y la verdad ahorita me sorprendí el precio. Vean este sol, a ver agárralo, y esta lunita. ¿Cuánto creen que costó? ¿Cuánto creen que costaría más o menos esto? Es una artesanía de barro rojo. ¿Cuánto creen? A ver comenten aquí abajo cuánto, y les voy a decir cuánto costó. Cuestan cinco pesos cada uno, o sea, está súper barato. No sé en cuánto estén las demás artesanías, pero ahorita estos nos llamaron la atención, y cuestan cinco pesos cada una, entonces ya está como... Entonces yo creo que es lo más barato que he encontrado. Y bueno, pues ahorita estamos en lo que es el conjunto conventual de San Juan Bautista. Lamentablemente, sufrido daños por el terremoto de septiembre, y permanece cerrado, pero este es el atrio gigante, donde vienen varias personas a sentarse un rato, a disfrutar de la sombra, y es de los principales puntos turísticos de esta zona. En estos momentos, para que no pierdan la misa, no perder toda esta costumbre que tienen en este convento, pues aquí adelante sacaron varias sillas, varias bancas, para que se pueda llevar a cabo la misa, para que se pueda llevar a cabo todas las ceremonias que realizan, para que no se pierda todo esto. Vean, ahorita sí, pues no permiten absolutamente nada del paso. Está con valla, pero vean, está enorme, ya se ve súper súper viejo, pero creo que vale la pena venir. Seguramente lo van a remodelar súper rápido, seguramente van a reparar todos estos daños para que no se colapse en dado momento, por eso ahorita está cerrada por nuestra seguridad. Pero vean, esta está súper chidaida, hay varias rocas que no se sacaron, o que no se colapsaron. Pero vean todo esto. Es un lugar que tienen que visitar seguramente. Y bueno, de aquí no se pueden ir sin comprar una nieve como estas, vean. Le pusieron patitos, tiene un blase, está gigante, tiene un barquillo extra, cuesta $35 pesos, y vean dónde la estoy comprando. Ah, una de queso. Y pues la verdad, yo creo que vale la pena. Ahorita, ¿no la he probado? Una que... Un peso. Ah, está. A ver, dámelo. Está muy rica, eh. Está rica, la verdad sí vale la pena. Dame una paloma. Es un pato. Un pato. No se pueden ir de Gicapixels sin comerse sucesina y una nieve y bueno pues así me despido el día de hoy, esto es un pueblo como para venir un rato, un día si tienes moto o carro, te vienes está a una hora y media de la ciudad aproximadamente la verdad es recomendable como para venir un fin de semana o un viernes por la tarde, para comer o desayunar, regresar o si quieres ir hacia otro lado que quede por aquí, pues es una parada obligada, espero que les haya gustado por favor suscríbanse denle like a este video y dejen su comentario abajo si han venido o que les pareció nos vemos en la siguiente, adiós